Sí, aparte, yo creo que el núcleo central de esto, aparte de la situación social, psicológica, económica, también desde el punto de vista geográfico, la parroquia está sola en esta manzana, porque los próximos vecinos que tenemos hacia el lado norte es el centro cívico, y después más para el otro lado tenemos hacia el este el Museo del Deporte. O sea que estamos, claro, muy solos en semejante lugar, digamos. ¿Qué se llevaron, padre, en esta oportunidad? Bueno, esta oportunidad se llevaron micrófonos, se llevaron la consola, que era lo más importante, y cuando justo sonó la alarma que no le dio tiempo a llevarse otras cosas, porque ya todo lo demás estaba preparado para llevarlo también. Obviamente el equipo de audio que es fundamental para los que son los encuentros, las misas aquí. Sí, claro. Ahora para las misas vamos a usar un equipito viejo, que bueno, nos va a servir para, por lo menos lo mínimo, para hacer las misas. O sea, después tenemos que conseguir otro. Ahora, padre, y esto vamos a mostrarlo, ¿por dónde ingresan? ¿Es por altura? Por altura, porque nosotros, si ustedes observan, tenemos rejas en todo el predio, porque ya estamos cansados de que nos entre por acá, por allá, por todo, así que pusimos rejas en todo, alarma también hay, y entraron por donde la alarma no llega, que es allá arriba. Claro, pero es una altura de 5 metros, la verdad se la ingenian para ingresar. Se la ingenian, porque tomaron una escalera que estamos trabajando del otro lado para hacer el cinerario, y ahora la escalera la guardamos para... Y después de ahí se tiraron para acá y fueron haciendo una escalera con el parlante, con dos sillas, con una especie de escalera que está atrás mío. Bueno, y así se iban sacando. ¿Qué otros tipos de daños han tenido en otras oportunidades cuando ingresan aquí? Bueno, es la tercera vez que reponemos los ventiladores de pared. Es la segunda vez que reponemos los ventiladores de pie. Por lo menos es la sexta vez que reponemos todo el equipo de sonido. Nos han robado víctoros con vectores, bueno, toda una serie de circunstancias. ¿Y dañaron en una oportunidad también una de las figuras de la Virgen? Claro, nosotros tenemos en el templete, que da hacia afuera, por ahí se saltaban los ladrones. Y entonces, como está medio como al vacío la Virgen, porque está todo cerrado, entonces esos cimbronazos hicieron que se cayera la mano de la Virgen, que ahora ya la reparamos, estamos terminando para pintarla y dejarla bien. Ahora un detalle. Decimos, estamos cerca, estamos en el barrio de Messi. Ayer vino el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. ¿Usted intentó tener un encuentro, comentarle esta situación que ocurre? Decimos, aquí a dos cuadras de donde estamos. Sí, yo cuando me enteré de que estaba, fui así como estaba. Los de vigilancia, esos me dejaron pasar. Pero ya cuando llegué más cerca del Museo del Deporte, los que estaban ahí de cuidado no me dejaron pasar. No es que las autoridades que estaban dijeron no queremos atenderlo, eso no, porque ni sabían que estaba. Yo simplemente, mi idea era invitarlos para que vean las inseguridades que tenemos. Pero no, no, tuve suerte. Padre, como decimos al inicio de este móvil, aquí venía la familia Messi. Sí, 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 venía la familia Messi. Yo de lo que estoy, me acuerdo que la gente de la parroquia dice, sobre todo la abuela venía, la abuela de Messi, venía a las malas misas acá. Yo la verdad que yo estoy no... Obviamente, usted hace seis años que está, pero, a ver, esto lo ponemos en contexto por la inseguridad que hay en el barrio, por decir también que es el barrio de él, de Lío, entre toda la comunidad, ¿pueden llegar a hacer algo más? Digo, porque las medidas de seguridad son las máximas que se pueden poner. ¿Tienen alarmas? Sin embargo, ¿siguen ingresando? Sí, siguen ingresando. Ahora vamos a poner una alarma que comience donde está para nosotros el parrillero, que lo dejaron, lo vaciaron entero de manera de hormiga, hasta los cables, los motores de heladera, los calefones, bueno, todo lo que había. Ahora es una ruina. Si queremos hacer un arroz con pollo, no tenemos en dónde. Y, por más que uno va hacia las denuncias, todo ese tipo de cosas, no se ve que pase ninguna policía ni ningún nada, nadie controla. Acá estamos también como en una vidriera al frente de una plaza que nos pueden observar cuando vamos y cuando venimos. Cuando antes, ahora no, pero antes, cuando iba a celebrar misa al Hospital Roque San Peña, cuando yo me iba, voy de alarma y me robaron de adentro de la casa el televisor, computadora, otra. Así que uno está desprotegido, sí. Vamos a ver si con esto, al ser la parroquia que venía justamente la familia Messi, se puede visibilizar aún más. Sí, sí. La idea mía siempre es que, con esfuerzo y con trabajo, con dignidad sobre todo, es que uno, qué sé yo, nos dio las manos para que trabajemos y todos juntos saldremos. Hay gente que entiende de que uno no tiene que andar pidiendo y hay gente que le da rabia que con lo que hacemos, con la rifa y todo, siempre perdemos. Muy bien, gracias, padre.